La vida del pueblito, sin embargo, es demasiado tranquila y decide irse a vivir a la Ciudad de México. Ahí buscará un entorno más propicio para desarrollar su escritura y le solicitará trabajo al presidente Madero. En tu regazo amante se mitiga el rigor de mis duelos incurables. Me das el dulce título de hermano y con ansias anhelo, como en un insinuante panteísmo. Ser el bronce que suena en tus esquilas, una roca prendida en tus picachos o un álamo llorón junto a las tapias de tu dormido y grave cementerio.